El beso de una madre llegó a su virgo. La otra noche, la otra noche, mi hermanito se imprimió. Y mi madre le dio un beso y enseguida se duró. Cuando una madre da un beso, se oye el sonido de dos. Y con ese beso tan santo, otro beso imprime Dios. Muy bien.